Vamos a ver la parte teórica, después vamos a hacer un ejercicio para que ustedes vean la práctica del estado de flujo efectivo por el método directo. Les voy a dejar en Google Classroom el esquema en Excel de este método directo para que ustedes lo tengan, lo impriman, lo utilicen a su conveniencia. Entonces, enlace en Google Classroom de lo que es el esquema en Excel. Lo que me interesa hoy es que entiendan qué datos contiene ese esquema del método directo. La norma internacional de contabilidad número 7 y la sección 7 de NIF para pymes, que son las relativas al estado de flujo efectivo, nos habla de la elaboración de dos tipos de método, el indirecto que ya lo estudiamos y el directo. En el directo nos indica que hay dos formas de analizar lo que es el flujo de efectivo. Una, analizando el mayor de bancos, es decir, todas las operaciones de cobros y pagos que se tuvieron durante el periodo, relativas a actividades de operación, de inversión, de financiamiento. Hay que hacer la clasificación respectiva en este tres tipos de actividades a través del mayor analítico de bancos donde se tienen todas las partidas deudoras y acreedoras. Lo que hay es que determinar cuál es la causa de los débitos y cuáles son las causas de los créditos de los movimientos o las operaciones que afectan a bancos durante el periodo económico. Hay otra forma de elaborar el estado de flujo de efectivo con el método directo y es el ajuste que se hace en el estado de resultados a las ventas, al costo de ventas y a los gastos operacionales y otros gastos que puedan surgir. ¿Qué ajuste se hace a las ventas y al costo de ventas? ¿Por qué se ajustan las ventas y el costo de ventas? Para determinar realmente cuánto es el efectivo cobrado cobrado a los clientes y cuánto es el efectivo que se pagó en las actividades operacionales. Por la base de acumulación y de vengo, las ventas del estado de resultado, el costo de venta y los gastos operacionales no siempre coinciden con el efectivo. ¿Por qué? Porque hay operaciones que se registran cuando se causan y no cuando se pagan. Por ejemplo, las ventas a crédito, las compras a crédito. ¿Sí? Tanto compra de mercancías como la compra, por ejemplo, de insumos de papelería o cuando queda por pagar la nómina. ¿Sí? No afectamos el efectivo en ese caso. Sin embargo, sí estamos reconociendo el gasto cuando se causa. ¿Ok? Entonces, para realizar el método directo, sepan que las actividades de inversión y de financiamiento quedan exactamente igual que con el método indirecto. Esto lo vamos a ver, jóvenes, a través de nuestro esquema de Excel. Ahorita vamos a Excel para analizar el esquema un poquito y posteriormente, en la próxima clase, vamos a ver un ejercicio práctico para que ustedes aprendan cómo se manejan estas variaciones y cómo se labura en la práctica con números, con un ejercicio en método directo. Bueno, jóvenes, para complementar la explicación teórica de el método directo en el estado de flujo de efectivo, vamos a observar acá en Excel, ¿sí? Este esquema. Van a considerar cuánto es el efectivo recibido realmente de clientes y de dónde sale este monto. Este monto, jóvenes, proviene, tienen que tomar las ventas, ¿sí? Del estado de resultados y a esas ventas tienen que sumarle o restarle la variación que tienen en cuentas por cobrar clientes, ¿ok? Fíjense acá, fíjense acá. Acá, para hallar el efectivo recibido de clientes, toman la venta del estado de resultado y le suman si hay una disminución en las cuentas por cobrar o le restan si hay un aumento en esa cuenta de activo llamada cuentas por cobrar clientes, ¿ok? Porque recuerden que las ventas por la base de acumulación y de vengo va a mostrar también la parte a crédito y esa parte a crédito no afecta al efectivo. Si yo quiero saber realmente cuánto cobre en efectivo a mis clientes, yo tengo que considerar la variación de las cuentas por cobrar. Si disminuye la cuenta por cobrar, suman. Si aumenta la cuenta por cobrar, restan, ¿ok? Pasa muy similar con lo que serían los pagos, ¿ok? A lo que es el efectivo recibido de clientes en actividades de operación, ustedes tienen que restar los pagos operacionales que se realizan. En primer lugar, el primer pago operacional es por la parte del costo de ventas, lo que es la mercancía que se adquiere, la compra de mercancía. ¿Cuánto realmente se pagan efectivo por mercancía? Tienen que considerar el costo de ventas, ¿sí? Y a ese costo de ventas tienen que sumar o restar la variación de inventarios, suman si hay un aumento de inventarios, restan si hay una disminución y además deben considerar lo que es la parte de la compra de mercancía a crédito. Si hay una disminución en las cuentas por pagar proveedores, suman y si hay un aumento en cuentas por pagar proveedores, restan. Igual análisis para lo que sería, por ejemplo, acá los gastos de operación. Tienen gastos operativos en el estado de resultados. Para saber realmente cuántos de esos gastos operativos realmente se pagaron o afectaron el efectivo. Tienen que, vean acá, tienen que sumar las disminuciones en gastos operativos por pagar, por ejemplo, una nómina por pagar entraría acá, ¿ok? O tienen que restar un aumento en ese pasivo que está relacionado con el gasto operativo. Ojo que sean gastos en la parte de gastos operacionales, no incluyen acá lo que son las estimaciones contables, ni depreciaciones, ni amortizaciones, ni tampoco, por ejemplo, si hay una provisión para cuentas de cobro dudoso o para obsolescencia de inventarios o para fluctuación de inversiones, ¿sí? Las estimaciones contables no las consideran en estos gastos de operación, ¿ok? Ojo con eso. Luego, por ejemplo, para la parte de intereses, tienen que, si hay un gasto por interés en el estado de resultados, ¿sí? Fíjense acá, tienen que considerar cuánto realmente se pagó en efectivo. Entonces, si hay intereses por pagar, ¿sí? Tienen que sumar la disminución de intereses por pagar y restar el aumento de intereses por pagar. Esto de intereses, de este rubro de parte de intereses, no en todos los ejercicios se presenta, sinceramente. Hay ejercicios donde hay préstamos bancarios que generan intereses y hay ejercicios que no. Yo se lo coloco por si acaso, ¿sí? Ven que tienen gastos de intereses en el estado de resultados. Entonces, tienen que considerar qué parte se pagó. Si se pagaron los intereses en su totalidad, tendría que decirles el ejercicio. Se pagaron los intereses en su totalidad. Se pagaron en un 70%. Entonces, el 30% queda por pagar. Verifican en el pasivo que tengan intereses por pagar. Si se incrementan los intereses por pagar, este incremento, ¿sí? Este incremento lo van a restar. Si se disminuyen los intereses por pagar, pues suman, ¿ok? Con respecto a la parte de impuesto a las rentas, pues tienen que efectuar el mismo análisis. El gasto de impuesto que observan en el estado de resultados, tienen que sumarle la disminución y restarle el aumento, ¿ok? Una vez que ustedes tienen los flujos netos de efectivo de actividades de operación, ¿sí? Los cobros menos los pagos de efectivo por actividades operacionales van a colocar partidas relacionadas con actividades de inversión y de financiamiento igual que en el método indirecto, que en el esquema del método indirecto, ¿sí? Si tienen adquisiciones de activo no corriente, compra de terreno, compra de equipos, compra de intangibles y se pagan en efectivo, van a restar esa adquisición. Si venden activo no corriente, van a sumar. Si la venta se hace en efectivo o la parte en efectivo que afecte esa venta, ¿ok? Igual, si se adquiere un negocio, tienen que restar. Si adquieren inversiones en efectivo, si adquieren un compran un bono, una acción de otra entidad, de otra empresa, ¿sí? Con fines lucrativos, ¿sí? Con fines de obtener una ganancia, ¿ok? Si las adquieren y compran esa inversión en efectivo, restan. Si venden inversión, si venden el bono, si venden la acción, si venden cualquier otro título o valor en efectivo, pues tienen que sumar el monto de la venta de esa inversión, ¿ok? Para la parte de la actividad de financiamiento, tienen que considerar aumentos y disminuciones del capital social, tienen que considerar la parte de los dividendos. Si se pagan, pues disminuye el efectivo, ¿ok? Si hay la parte de pasivo de dividendos por pagar, ¿ok? Si aumenta el pasivo, pues suman. Si restan el dividendo por pagar, pues restan acá en la actividad de financiamiento. Igual sería con intereses por pagar y con préstamos bancarios, ¿ok? Finalmente, después de analizar las actividades de financiamiento, tienen que ver el efecto sobre las partidas de efectivo y equivalentes de efectivo. Hacen una suma algebraica de lo que serían los flujos netos de actividades de operación, pueden dar positivo o negativo, depende del ejercicio. Suman, restan los flujos netos de actividades de inversión, suman, restan las actividades de financiamiento y obtienen un monto. A ese monto le van a sumar o restar el efectivo que tienen al inicio del ejercicio. ¿Ven? A ese monto que tienen acá, le van a sumar o restar el efectivo que tienen al inicio del ejercicio y les va a dar finalmente el efectivo al final del ejercicio. Este monto del efectivo al final del ejercicio, jóvenes, tiene que coincidir con el saldo de efectivo en el estado de situación financiera o balance general al final del periodo económico. ¿Sí? Como abre boca, como abre boca, como abre boca, fíjense acá en este ejercicio para mostrarles lo que sería el esquema del método directo con números, con un ejercicio real. ¿Sí? Tienen por acá todo lo que serían el efectivo recibido de clientes menos los pagos, ¿sí? Las actividades de financiamiento, las actividades de inversión y fíjense cómo el efectivo al final del periodo coincide, ¿sí? Coincide con el saldo de efectivo en el estado de situación financiera o balance general. Siempre tiene que coincidir. Si no están, si el activo cuadra con el pasivo patrimonio y a ustedes no les cuadra esto aquí al final, jóvenes, es porque están realizando una variación incorrecta, o están interpretando de forma incorrecta el signo de aumento o disminución, bien sean las actividades operativas, en las actividades de financiamiento o en las actividades de inversión. Entonces, tienen que revisar rubro a rubro que están interpretando mal, porque siempre, repito, es muy deductivo este estado financiero, aparte de ser analítico y de interpretación, es deductivo, siempre les va a coincidir, ¿ok? Siempre les va a cuadrar. Si las sumas están correctamente dadas acá, los datos los interpretan bien y ustedes saben interpretar correctamente las variaciones de las cuentas en este estado financiero, ¿ok? Cualquier duda o comentario, por favor, me lo dejan acá abajo. Un gran saludo y hasta la próxima clase. ¡Chao!